¿Qué es la transparencia? Un hecho grave que ha acontecido en una provincia importante del país ha conmocionado a toda la opinión pública y, bueno, genera las urgencias, ¿no? Me parece que todo lo que haga transparencia favorece a las mayorías, fundamentalmente, a las mayorías reales. Así que yo no veo, digamos, la boleta única también permite la trampa porque permite la cadena, ¿no? El mejor sistema son los sistemas electrónicos. A mí me sorprende este gobierno porque en tantas cosas se alinea con la hermana República de Venezuela y Venezuela desde el año 2006 tiene un sistema casi perfecto, dicho no solo por todos los veedores que hemos sido internacionales, Estados Unidos, el internacional socialista, incluso la oposición argentina, cuando fue la última elección de Chávez, que competía con Capriles, volvieron diciendo que el sistema era excelente. Así que cuando uno puede avanzar a la transparencia, la mayoría de los países del continente han avanzado a, digamos, a sistemas más transparentes y se siga con un sistema que ya está cuestionado. Ahora, ¿no están de acuerdo que, digo, los principales candidatos a presidente tienen que ponerse de acuerdo sobre la regla de juego? A ver, Julio Pío Mato. Bueno, yo coincido en parte con Pino, no solo de los 90. Están las leyes de la dictadura vigentes y no leyes inocentes. Está la ley de entidades financieras que es la estructura sobre la cual pensó el país en Martínez. ¿Ustedes se quedaron sin representación política, digo, en esta Argentina donde se dividen básicamente, no sé, tres cantos? Y Perón murió hace muchos años. Con chance. Digo, ¿se quedaron sin representación? Y Pino, yo que sí. ¿Ese sector de...? No, no, el peronismo está presente en el pueblo argentino y en un votante que no lo domina ni lo tiene atado ningún dirigente, por más que se diga peronista. Hay fidelidades que son grandes, pero la fidelidad es al proyecto, por supuesto. Pero, ¿ustedes votarían a Macri? ¿Votarían a Macri? Vamos a votar donde sea más positivo o ayude mejor nuestro voto. Estas 6, 7 semanas que faltan es como atravesar dos océanos, la cantidad de cosas que van a aparecer. Nadie se imaginó ni las inundaciones, ni la quema de unos en Tucumán, por eso todavía falta. Y nosotros decidimos el voto siempre en un plenario, una o dos semanas antes de la elección. Pero lo peor es que los temas centrales de la Argentina no se avanza nada, digamos, en eso este gobierno no avanza y son los problemas, son la agenda central de la Argentina que viene. Que es la corrupción, el narcotráfico, la pobreza y el hambre en la Argentina, ¿no? Yo me parece que no se ha tomado ni se ha destacado la importancia de que un ministro de Economía, que de un gobierno que se dice peronista, reconozca que hay 2 millones de hambrientos. Para mí hay 3, el 10 de junio, cuando dijo que la presidenta del 5% no hablaba de pobreza, sino hablaba de hambrientos. Y el gobierno no saque una ley de emergencia alimentaria. Digamos, el peronismo lo haría. El peronismo es justicia social, peronista, podemos decir cualquiera. Ahora, si en un país con 13 millones de pobres, con 3 millones de hambrientos, donde tenemos un drama del narcotráfico, que cuando el Papa habla del narcotráfico, le salen a pegar la gente del gobierno y después se demuestra que hasta se quedó corto el Papa. Donde los niveles de corrupción eran desconocidos. Bueno, la corrupción es la forma más brutal de individualismo. El que es corrupto no piensa en el otro, piensa primero en su interés. Y el peronismo es lo contrario, el peronismo es solidaridad, es pensar en el otro. Yo repito, Evita decía, sangra tanto el corazón del que sufre que hay que correr y dar sin esperar. Entonces, en esa realidad, bueno, ¿qué se está haciendo por estas cosas? Porque puede pasar una elección. ¿Y cuánto dura lo que sube si no combate el tema? ¿De qué forma deja el empleo? El empleo está cada vez más precarizado. El mercado de trabajo, vos vas con la calle, te conoces, la gente te pide empleo, te pasa, te pide empleo. Ahí, esto, no hay cifras creíbles, es lo que se pide el fraude. El fraude está en la mentira de las cifras. Eso es una realidad fraudulenta. Lo que se habla del relato, el relato es fraude. Entonces, un país con fraude. Esto lo vivimos en la década del 30 en la Argentina. Y si nos faltaba poco, lo que fue el estatuto legal del colonial, que fue el pacto Roca-Runcima, ahora tenemos el pacto con China, que es muy parecido, cambian los personajes. En vez de los ingleses están los chinos. Pero eso tampoco, eso no se discute y eso hay que revisarlo. Si no fuera por los chinos y mató, tendríamos 8.000, 9.000 millones menos de reserva en el Banco Central. No, 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 pero sí, pero entonces entregamos el país por eso. Y no podríamos llevar a las elecciones sin devaluación. Pero sí, seguro, pero es el precio para vender el país. Pero hay que agradecerle a los chinos, por lo menos hasta el día de diciembre hay que agradecerle. Sí, pero los chinos no te regalan nada. No, 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 no te regalan nada. ¿Vos vivirías con la jubilación mínima, si coña? ¿Cuánto es la jubilación mínima? Cuando vos eras compañero en la Cámara. ¿Vos vivirías? Y nosotros reclamamos siempre. Todos reclamamos. No, nosotros reclamamos siempre. Por supuesto que hay que... Perdón. Pero no, nosotros reclamamos. Hay incumplidad de cosas por hacer. Cuando fue el tema... No, no, no. Cuando fue el tema de jubilación, vos podés hacer la movilidad. Pero si partís de cero, el 30% de cero es cero. Es decir, acá hay temas... No hay que hablar del porcentaje, todo. Hay que hablar de qué se necesita para vivir. Para el observatorio de CGT, porque si no se miden los pobres, ¿de dónde lo medís? El observatorio de CGT nos da que la canasta, para que una familia tipo no sea pobre, son 8.900 pesos. Y acá, el salario promedio en la Argentina no llega a los 6.000 pesos. Entonces, esa es la realidad objetiva. Esa es la realidad objetiva. No estamos diciendo lo que era. Yo no me quiero comparar con el 2001. Yo me comparo, perdóname, yo soy peronista. El salario real, me comparo con el salario de 74, Siconia. Estamos a años luz del salario real de 74. Estamos a años luz de la participación real de los trabajadores de las ganancias. Estamos a años luz de tener una matriz productiva donde la Argentina tenga independencia económica. Es todo ensamble en la Argentina. Es ensamble. Y acá hay una cuestión que nadie revisa, y no solo este gobierno, que es el Pacto de Madrid. El Pacto de Madrid que firmó Menem y Cavallo. Esto hay que revisarlo. Porque ahí Argentina compromete su futuro desarrollo industrial. Entonces, son cosas concretas. No es... El relato son las cifras oficiales. Donde se miente con la inflación, se miente con esto, se miente con esto. Y cada vez la pobreza crece. Lo dice la Iglesia, lo dice el Papa, lo dicen todos. Entonces, esto no es hablar de un país distinto ni competir. Si somos peronistas, no tienen que preocuparnos que sufren. A ver, compañero. Primero, ¿los peronistas votaron a menos? ¿Usted no? Digamos, usted estaba en la verdad de frente, ¿no? No, en la primera elección sí lo voté. En el 89 lo voté. No, no, en el 89 votaron todos. ¿En el 95 no? En el 95 ya no lo votó. Bueno, cuidamos la urna. Hace falta, yo lo único que digo. La urna y el correo. Y el correo... Julio Cortito, que viene María O'Donnell, con sus 50 minutos. Al director de correo. Transparencia y justicia social. Me expondo acá, mirá para... Eso, transparencia y justicia social.